En la fecha he sido informado por el señor procurador especializado en delitos de corrupción de funcionarios, doctor Amado Enco, que el Estado ya tiene la disposición de 12.500.000 soles que estaban pendientes de ser cancelados por la empresa Odebrecht, en el caso Chaca San Luis, en la que hubo el compromiso, la aceptación y la confirmación judicial de una reparación civil de 50 millones, que son adicionales a los 15 millones que se obtuvo por el caso Centralita. A la fecha estamos en la condición de decir que existe esa disponibilidad de dinero con lo que se estaría cancelando la reparación civil, que en un total es de 65 millones de soles. Una cantidad que resulta inédita en los anales del Ministerio Público desde la perspectiva que es un caso que ha generado esa recuperación de dinero. Debo de señalar que a través de esta actividad y trabajo fiscal se ha renovado y se cumple con el compromiso que tiene el Ministerio Público de no solamente coadyuvar a la búsqueda de la verdad, sino también a recuperar dinero que en un momento determinado se les sustrajo al país. Vamos a seguir y continuaremos buscando recuperar dinero, así como encontrar las responsabilidades y llevar a juicio a las personas que son responsables de estos actos que lesionan los bienes jurídicos de la sociedad.